La Presidenta definió claramente a la Administración competente que se utilicen todos los instrumentos para que la deuda reestructurada sea honrada y no sea defaulteada, por lo tanto eso es nuestro bien a defender en este momento. Después va a venir la instrumentación, que es una instrumentación compleja, pero que contamos con las personas que estén a la altura de las circunstancias y puedan efectivamente llevarla adelante. El apoyo internacional es importante y es cuantioso. Países como Francia, como México, como Brasil, se presentaron como amicus curiae, esto es para dar un testimonio de algún modo frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, señalando la necesidad de que las reestructuraciones de deuda sean posibles, porque ese es el modo de salir de las crisis financieras. Evidentemente, esta posición internacional también es compatible y se ve reforzada por la reunión del grupo de los 77 más China, donde también se ve que la Argentina tiene un apoyo internacional. Ahora tiene un apoyo internacional no sólo por un compromiso de los países amigos, sino que hay una consideración acerca de lo gravoso que sería para el conjunto del sistema económico en todo el planeta, el hecho de que las reestructuraciones no existan más. Es decir, no se puede permitir que un grupo de filibusteros lo que haga sea impedir que cualquier país reestructure su deuda. También es gravoso para los propios Estados Unidos, porque dejan de ser un lugar confiable para que los países reestructuren su deuda. Si nosotros tenemos la configuración fondo buitre, guarida fiscal, zona gris, conseguir algún juez complaciente, terminar con las reestructuraciones de deuda es algo en lo cual se juega la soberanía de los países y su sobrevida económica. Confiar, insisto, este gobierno ha mostrado que en los momentos de dificultad ha actuado siempre con una convicción y una firmeza notable en la defensa de los intereses de la Nación, que no es la defensa de los intereses del gobierno. Cuando dice los intereses de la Nación, está diciendo los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en este país, que en definitiva hoy podemos mirar el futuro con un optimismo creciente sobre la base del formidable proceso de desendeudamiento que se llevó adelante. Y si todo eso se retrotrajera y si tuviéramos que negociar en estas condiciones que nos plantean, y si esto además alcanzara a otorgarle derechos a los acreedores que entraron en el canje, es como volver al 2001. Y no creo que esa sea la voluntad política, pero además hay que llamar a reflexión a la ciudadanía que más allá de las declaraciones de algunos referentes y demás, eso es lo que está en juego. Y lo que hicimos en Washington la semana pasada debería tener más consistencia que la que ha tenido respecto a la actitud de algunos referentes opositores que viajaron con nosotros y dijeron que estaban totalmente de acuerdo con la política que llevaba adelante el gobierno nacional en este tema, aclarando que tenían su diferencia en otros temas, y que 10 minutos después de conocerse el fallo de Griesa, estaban diciendo todo lo contrario. Gracias.